En apenas unas horas, el Papa Francisco viaja a los Emiratos Árabes Unidos. Es la primera vez que un pontífice visita la península arábiga y lo hace con un objetivo. El mensaje que se lanzará en Abu Dhabi es el de la fraternidad universal. Todos nosotros, miembros de la familia humana, somos hermanos que tenemos un solo origen, un camino común y un fin común que es Dios. Del 3 al 5 de febrero, Francisco emulará con su viaje el que hace 800 años emprendió otro Francisco para trazar puentes con el mundo musulmán. La elección del Papa de llamarse Francisco es muy significativa, porque la figura de San Francisco significa volver al espíritu del Evangelio, la pobreza, el servicio, la humildad y la reforma de la Iglesia, y al mismo tiempo la apertura al otro, el diálogo, el encuentro. Significa ir a contracorriente en tiempos de guerra, dando un mensaje de paz, de reconciliación y de comprensión. Francisco no estará muy lejos de la Meca y de la Medina, cuna de la religión musulmana. En Abu Dhabi se reunirá con el Maslin Council of Elders, una organización creada en 2014 para promover la paz entre las comunidades musulmanas. En el Founders Memorial, el monumento dedicado al fundador de los Emiratos, participará en un encuentro interreligioso sobre la fraternidad humana al que también asistirán líderes religiosos de todo el mundo, incluido el imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib. Los Emiratos intentan ahora tener un papel de liderazgo con un acercamiento a Al-Azhar, la institución sunita que está en Egipto. Buscan una alianza cultural y religiosa en la que los Emiratos árabes sean la vanguardia de un pensamiento islámico abierto y dialogante. Es muy posible que este histórico viaje comenzase a gestarse a raíz de esta visita del jeque Mohammed Bin Zayed al Papa en 2016. Y es que los Emiratos quieren encabezar una corriente de apertura y modernidad del mundo islámico en contraposición al uso del Islam como pretexto para la violencia. El momento más importante para la comunidad católica será la misa que presidirá el Papa en el Zayed Export City. Se estima que de los nueve millones y medio de habitantes de los Emiratos, cerca de un millón son católicos. Son en su mayoría trabajadores que proceden de Asia, sobre todo de Filipinas y la India. Aunque está permitido el culto cristiano y hay iglesias en todos los Emiratos, de hecho el Papa visitará la catedral, será la primera vez que se celebre una misa tan multitudinaria, ya que el recinto tiene capacidad para unas 45.000 personas. La prensa del país ha publicado artículos explicando el significado de la misa católica a los no católicos. Será un evento que todos necesitan entender, ver el lado público de la misa y lo que significa para un no católico y no cristiano ver al cristiano rezar. Francisco viaja a una región convulsa con varios países inmersos en conflictos bélicos. En concreto hay uno especialmente sangriento, en el que Emiratos está envuelto como aliado de Arabia Saudita, la guerra en Yemen. Es un tema sensible en el plano diplomático, pero creo que sí podrá haber un deseo de paz general para Yemen o un mensaje de paz. Allí hay una comunidad yemenita. Tras visitar Turquía, Jordania, Egipto, Albania y Azerbaiyán, Francisco vuelve a un país de mayoría musulmana. Además de Emiratos, en marzo también viajará a Marruecos. Tras los pasos de Juan Pablo II, con el fin de seguir fortaleciendo lazos de fraternidad en un mundo cada vez más necesitado de paz y de diálogo. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android. En español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco. Su homilía diaria. Sus viajes por el mundo. Sus encuentros con líderes. Sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports. Y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!